¡Hoggy! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Fantasma morado! ¡Morado! ¡Morciélago morado! ¡Morciélago morado! ¡Fantasma naranja! ¡Naranja! ¡Calabaza naranja! ¡Fantasma verde! ¡Fantasma verde! ¡Verde! ¡Zombie verde! ¡Fantasma colorido! ¡Colorido! ¡Yay! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma verde! 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 ¡Ping-pong! ¡Morado! ¡Yay! ¡Hoy voy ping-pong! ¡Rosa! ¡Yay! ¡Yay! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Rojo! ¡Esqueleto rojo! ¡Amarillo! ¡Esqueleto amarillo! ¡Chumeleto, chumeleto, 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 chumeleto! ¡Oh! ¡Verde! ¡Esqueleto verde! ¡Chumeleto, chumeleto, 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 chumeleto! ¡Naranja! ¡Esqueleto naranja! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Hoi, poi, ping-pong! ¡Rosa! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Chumba la que chumba la que chumba la! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Guau! ¡Mira esa tumba tenebrosa! Cinco monstruos saltando en la tumba ¡Cinco! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Feliz Halloween! Cuatro monstruos saltando en la tumba ¡Cuatro! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Feliz Halloween! ¡Aaah! ¡Gua! ¡Gua! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Tres monstruos saltando en la tumba ¡Tres! ¡Tres! Uno se enganchó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo al doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Ahhh! Ua, ua, feliz Halloween Dos monstruos saltando en la tumba ¡Dos! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo al doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Ahhh! Ua, ua, feliz Halloween Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo al doctor Como dije, no más monstruos saltando en mi tumba ¡Ahhh! ¡Boom! ¡Gaiste! ¡Acompáñanos! ¡Feliz Halloween! 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 ¡Hoy, poi, ping, fang! ¡Morado! ¡Pum! ¡Mum! ¡Pum! ¡Naranja! ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rojo! ¡Oh! 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 ¡Colorido! ¡Oh! ¡Feliz Halloween! ¡Oh! 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 ¡Rojo! ¡Oh! ¡Dulce morado! ¡Oh! ¡Dulce morado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Dulce azul! ¡Azul! ¡Morado! ¡Dulce rojo! ¡Rojo! ¡Noronga! ¡Dulce naranga! ¡Hogi naranga! ¡Hogi naranga! ¡Wa! ¡Ey, ya, ya! ¡Ya! ¡Hum! ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Hum! 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 ¡Huh! ¡Hihihi! ¡Truco o trato! ¡Verde! ¡Zombí verde! ¡Mum! ¡Mum! ¡Truco o trato! ¡Naranja! ¡Yay! ¡Cala basa naranja! ¡Ah! ¡Truco o trato! ¡Blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Truco o trato! ¡Cala basa naranja! ¡Negro! ¡Diablo negro Billy! ¡Truco o trato! ¡Colorido! ¡Dulces coloridos! ¡Dulces coloridos! ¡Feliz Halloween! ¡Clin! ¡Gracias! ¡Araña morada! ¡Fantasma blanco! ¡Hoggy naranja! ¡Dulces coloridos! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay dulces, golosinas! ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Qué dulce! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay muchas frutas! ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay gusanitos! ¡Nyom, nyom! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Hola, pasajeros! ¡Bienvenidos al Boost de Halloween! ¡Cinturones, por favor! Las ruedas del Boost dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del Boost dan vueltas en Halloween Las ruedas del Boost dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del Boost dan vueltas en Halloween Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween La bruja en la escoba va rum-rum, rum-rum-rum, rum-rum-rum La bruja a la escoba va rum, rum, en Halloween La bruja a la escoba va rum, 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 rum La bruja a la escoba va rum, rum, en Halloween ¡Aguántense, por favor! El vampiro en la noche va gis, 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 gis El vampiro en la noche va gis, 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 gis El zombi caminando va bum bum, bum bum bum, bum 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 El zombi caminando va bum bum, en Halloween ¡Bum! ¡Aaaaaaah! ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen golosinas Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan un zapato Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Pegan un pez Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras suben a la escoba ¿Suben al qué? Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen bizcocho ¿Comen qué cosa? Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras se esconden Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras bailan al revés Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconocen Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Chúbala, cachúbala, cachúbala Chúbala, cachúbala, cachúbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chúbala, cachúbala, cachúbala Chúbala, cachúbala, cachúbala ¡Bú! ¿Qué pasa? Tengo miedo A divertirnos con los toboganes de Halloween ¿Quién va primero? Un monstruo se va a deslizar Deslizar, deslizar Un monstruo se va a deslizar ¡Bú! En Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! Los monstruos se van a deslizar Deslizar, deslizar Los monstruos se van a deslizar ¡Tarán! En Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! Tres monstruos se van a deslizar ¡Sí! ¡Deslizar, deslizar, deslizar Tres monstruos se van a deslizar ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Es Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Tan tenebroso y emocionante! ¡Llamemos a más monstruos! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar, deslizar! Cuatro monstruos se van a deslizar ¡Cucú! ¡Ven Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Cinco monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar! Cinco monstruos se van a deslizar ¡Uh! ¡Es Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz Halloween! ¡Busca Jockey en Español en Youtube!